El líder de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, informó que en el caso de los 52 normalistas procesados por delitos federales, la coordinadora ya inició una mesa de negociación con el gobierno del estado, donde el principal punto de exigencia es la libertad de los estudiantes. La mesa tuvo la oportunidad de hacer los planteamientos muy precisos, muy claros, en tres temas. El trato digno a los normalistas, la libertad inmediata de nuestros presos políticos, de los jóvenes estudiantes, así mismo como el cumplimiento de los pendientes con la sección 18. Ortega Madrigal, informó que en el caso de no llegar a un arreglo, no van a renunciar a ninguna forma de lucha hasta lograr la liberación de los estudiantes. No vamos a renunciar a ninguna forma de lucha hasta alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y que no vamos a desviarnos. El estado ha sido comparsa de la federación en el tema de un plan que viene en contra del normalismo. Estudiantes normalistas y padres de familia exigieron a las autoridades la presentación en el estado de los 52 normalistas detenidos y la liberación inmediata de los mismos. Se exige la presentación en el estado a los compañeros que fueron trasladados a penales federales. Estamos exigiendo como padres de familia, perdón, la liberación inmediata de nuestros hijos. Maestros de la CENTE, padres y compañeros indicaron que no dejarán sus acciones hasta lograr la liberación de sus compañeros e hijos, ya que aseguran que son inocentes. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.